No es música clásica, tengo tres. A ver, aquí me gustaría bailar en compás. Al sol de la náfora con clarines y al compás Al sol de la náfora con clarines y al compás Se me da tu vela, que no me quemas en la alcatraz Se me da tu vela, que no me quemas en la alcatraz Ven grita, ven, préndeme la vela Ven grita, ven, préndeme la vela A quemar la náfora, a quemar la alcatraz 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 Pregúntale a mi sombrero Que te dirá la verdad Pregúntale a mi sombrero Que te dirá la verdad La mala noche que pasa Y el sereno que le da La mala noche que pasa Y el sereno que le da Pero pregúntale a mi sombrero Que te dirá la verdad Pregúntale a mi sombrero Y el te dirá la verdad La mala noche que pasa Y el sereno que le da A quemar la náfora, a quemar la alcatraz 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 Salen todos los reguitos, salen todos ya, la brota Salen todos los regalos, salen todos los regalos, salen todos los regalos Salen todos los regalos, salen todos los regalos, salen todos los regalos Salen todos los regalos, salen todos los regalos, salen todos los regalos Salen todos los regalos, salen todos los regalos, salen todos los regalos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No se va a bailar Chela Bramón Chela Bramón Si me mandan a Chela Bramón Señora Yuli Señora Yuli No quede vivir Ah, no importa Ahí viene, viene Esta nena no se va a bailar No sabe bailar No sabe nada, no sabe ni cocinar De vos no saben Uno por dos días nada más Chela No sabe nada Me grita Ven, préndeme la vela Me grita Ven, préndeme la vela Pa' que vale esa nena Pa' que vale la vida Yo voy a bailar Ay Te grita Ven, préndeme la vela Me grita Ven, préndeme la vela Pa' que vale la vela Pa' que vale la chela Pa' que vale la chela Pa' que va a bailar Mi luma Chela A que no me quede La capa ¡Gracias! ¡Gracias!